Qué gusto saludarles, buen día. Para este tema un experto, don José Félix, él es uno de los líderes de estos patronatos de colonias que se han instalado en terrenos de la capital de la república, considerados o mencionados popularmente como invasión. Esto al norte de la capital, aquí son 2.700 hectáreas. Don Félix, un gusto saludarle. Para muchos le llaman invasor, otros le llaman líder, otros dirigente patronal. Lo vemos que ante la creación de esta comisión por parte de la presidenta, ustedes están bien armados legalmente y están documentados y han sacado sus títulos. Buenos días. Pues mire, nosotros tenemos un problema bastante serio. Estas tierras datan de 1913 y 1916. Nosotros tenemos dos escrituras y estas aquí están legalmente inscritas en el Instituto de la Propiedad. O sea, no es algo que nosotros venimos a inventar ahorita. Ya tienen más de 100 años de estar inscritas en el Instituto de la Propiedad. Nosotros estamos inscritos en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala. Estamos en Mueble 12, Gaveta 25. Ahí estamos en el archivo. Yo lo fui a sacar a Guatemala. Ahí lo tengo en mi casa. Nosotros tenemos esta escritura que está legalmente inscrita en el Instituto de la Propiedad. Y esta otra escritura que está hecha en 1916, la familia Félix Sotas la está robando de Tajo. 1.600 manzanas de tierra. Pero no, nosotros somos invasores, nosotros somos delincuentes. Los que tienen dinero no son delincuentes. Yo le puedo probar en cualquier instancia del Estado que si un juez no se vendiera, que no se venda así como la que nos defendió ahorita con la querella de los otros, nosotros le demostramos con hechos que nosotros somos los dueños. Nosotros estamos bien organizados. Nosotros somos una asociación de herederos. Tenemos una personería jurídica legalmente inscrita en Gobernación y Justicia, inscrita en el Instituto de la Propiedad. Nosotros tenemos el acta de partición que ya está inscrita en el Instituto de la Propiedad, pero nos ponen miles de trabas. Hasta ahorita que ha entrado esta administración de este gobierno, sí hayan habido algunas personas que nos han apoyado. Pues no podemos satanizar una institución, porque en las instituciones del mundo siempre hay gente buena y gente mala. Don Félix, ¿les preocupa o les alegra esta comisión que ha creado la presidenta para tratar el conflicto de tierras? Si se aplica la ley, anoche no dormí de la alegría, pero que se aplique la ley. O sea, que no porque yo soy pobre me la van a aplicar a mí, porque las instituciones del Estado ahorita han estado haciendo las cosas al revés. Le han estado quitando a los pobres para darle a los ricos. Y eso no tiene que ser así. Tampoco quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque cada quien tiene lo que se merece porque él va luchado. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada. Nosotros estamos en contra de las leyes de nuestro país que no se aplican. O sea, están creando y creando y creando más leyes para tener las persas de leyes, pero las leyes no se aplican. Ese es el miedo, el temor que a nosotros nos da es que no se aplique la ley. Pero si se aplica la ley para nosotros es una bendición. Don Félix, ¿tendrían ustedes algún tipo de temor de que los señalaran de invasores y les enfrentaran un proceso legal en su contra a ustedes los líderes? Ya nos han hecho. Ya les mostré ahorita que la familia Feyo Soto me hizo una querella penal porque nos quieren quitar esas 1.600 manzanas de tierra. fallaron a favor de nosotros, pero aquí vino un abogado, a pedido Salomón, o Salomón se llama, aquí nos vino a tratar de delincuentes. Y que no sé qué. Nosotros tenemos los documentos y trató de que iba a acusar por prevaricato a la jueza solo porque la sentencia salió a favor de nosotros. ¿Verdad? Y entonces se armó un revuelo que, bueno, pues no tiene usted ni siquiera idea. En TN5 y en todo lado fueron ahí a decir que nosotros pertenecíamos a la banda de los Orobaras, oí que es bien. Ajá, y nosotros no podemos ir a acusar a este abogado para que lo demuestre, que nosotros pertenecemos a alguna banda porque nadie nos hace caso. Aquí ha venido la policía y nos ha dicho, bueno, si ustedes están aquí, balas pueden recibir y balas tienen que entregar. Nosotros vamos a estar viniendo aquí solo a recoger cabezas porque nosotros ya estamos aburridos de andar en eso. Aquí vino un policía y le dijo a una persona como ella, mire, así ve, le dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Ustedes no tienen papeles. Policía no tiene por qué decir que nosotros no tenemos papeles porque él no es ningún juez. Entonces la colusión entre la policía y las organizaciones del Estado ha estado tremendo. Le agradezco su tiempo, don Félix. Él es el líder de esta zona específicamente, 2.700 manzanas en el cementerio Santa Cruz Memorial, para que usted se haga una idea, al norte de la capital de la República, ellos lo han llamado recuperación de tierras ancestrales, la empresa privada lo ha llamado invasión. Hemos consultado la voz de estos líderes porque son parte de la noticia, son los que también tienen el balance y ya nos han dado su respuesta. Gracias por su atención, don Félix, y a todos los vecinos de este sector aquí en la zona de Santa Cruz. Buenos días.